Fue por tu culpa que yo te engañé Por tu culpa, por tu culpa fue Me hizo falta y lo busqué Fue por tu culpa que por ti pegué Por tu culpa, tu culpa fue No preguntes que por qué Si necesite, necesite, necesite Lo necesite Lo necesite Lo necesite Si lo necesite Si no me sentí, fue por tu culpa que yo te engañé Por tu culpa, por tu culpa fue, sabes, lo tuve que hacer Fue por tu culpa que por ti dudé, por tu culpa, tu culpa fue Ya lo sabes, te engañé Fue por tu culpa que yo te engañé Por tu culpa, por tu culpa fue, sabes, lo tuve que hacer Fue por tu culpa que por ti dudé, por tu culpa, tu culpa fue Ya lo sabes, te engañé Si necesité, necesité, necesité Lo necesité, lo necesité Lo necesité Lo necesité, lo necesité Lo necesité Fue por tu culpa que por ti dudé, por tu culpa, tu culpa fue Ya lo sabes, te engañé Fue por tu culpa que yo te engañé Por tu culpa, por tu culpa fue Fue por tu culpa que, sabes, lo tuve que hacer Fue por tu culpa que por ti dudé, por tu culpa, tu culpa fue Ya lo sabes, te engañé Fue por tu culpa, tu culpa fue